Hola, hoy estoy feliz y contento de poder hablar de la presencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la próxima edición del Festival de Almagro, porque eso quiere decir que la 43ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es una realidad. Eso no podemos dejar de pensar que es gracias al esfuerzo de muchísimas personas, instituciones, entidades, todas ellas reflejadas en lo que es el patronato de la fundación del Festival de Almagro. Gracias a todas y a todos, y especialmente a la dirección del festival, a Ignacio García y a todo su equipo, que realmente han hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande para que la cultura, el teatro, esté vivo, para que esto sea bueno para la ciudad de Almagro y sobre todo sea bueno para el público. Dicho esto, la Compañía Nacional, en esta edición tan especial del Festival de Almagro, estará presente con cuatro producciones, dos producciones propias y dos coproducciones. Una, como es habitual, como viene siendo habitual, abriremos el festival en nuestra sede, en el Teatro Adolfo Masillac, con una producción cuyo título es En otro reino extraño, a partir de textos de Lope de Vega, centrada en lo que es el amor en Lope de Vega, con la joven compañía y con la dirección de David Boceta. Alguien que, como todos sabemos, es un maravilloso actor que debutó en la joven compañía hace ya muchísimos años y que en ese caso nos hace especial ilusión ese debut de David Boceta como director con la CNTC. O sea que ahí tenemos ingredientes importantes, como es Lope de Vega, El Amor, la joven compañía y David Boceta. En otro de los marcos increíbles del festival, como es el Corral de Comedias, vamos a estar presentes también dentro del ciclo Alma y Palabra, en este caso y abriendo ese nuevo ciclo, con la figura de San Juan de la Cruz. Esa figura indispensable e importantísima dentro de la poesía, de la literatura y especialmente de la poesía, de la poesía mística. Ahí estaremos Adrián Alfores, estaré yo mismo como actor, que también soy el director del espectáculo, y Emily Brugaya, pianista, músico, tocando esas notas maravillosas de Frederic Monpou con su música callada. Para hablar de las dos coproducciones, una de ellas es Sandanzas y Entremeses, de Juan Rana, una coproducción de la CNTC con Ron Lala, que se presentó en esta temporada ya pasada y que tuvo un importantísimo éxito de público agarrotando todas sus representaciones. Y luego ya para terminar también la coproducción un tirán con el Instituto Valenciana de Cultura y la CNTC, y que esto está dentro del marco de las comunidades autónomas invitadas, que este año ha recaído en la Comunidad Valenciana. Nada más. Con muchas ganas de que se levante el telón de esta edición y nos vemos por los teatros y por las calles de Almagro. Muchas gracias. 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 Gracias.